Bueno, pues estoy en esta ocasión para explicar la sevillana Un Cielo de Farolillo de Salmarina La sejilla la tengo puesta en quinto traste Y nos movemos la tonalidad de mi séptima y la mayor Vamos a hacer en la primera y segunda letra lo mismo Sería uno en mi séptima Uno en la mayor Uno en mi séptima Uno en la mayor Uno en mi séptima Dos en la mayor Dos en mi séptima Y el mismo centro Lo mismo Mi séptima la Mi séptima la Mi séptima la Pero dos en la Dos en mi séptima Y ahora el extremillo sería uno en si bemol Uno en la Uno en si bemol Uno en la Uno en si bemol La mayor Mi séptima Golpe en sí Y golpe en la ¿Vale? ¿Vale? Vamos a sentirme lo que vas a ver con la Vida? Si me vi Заlists Vamos a ir con eso ¿Vale? Que va a ser una Dos en la Dos en la ¡Vale! Si me vi Iowa No séptima. Vale, bueno, pues espero que os sirva Y que os guste y cualquier duda Pues la resuelvo sin problema